Hola amigos, soy yo, Juan D. Rodríguez, y el día de hoy vamos a jugar VEGEOLED TWIST de Java. De esta forma empecemos. Y si amigos, en este video estoy aquí para hacerle unas cuantas preguntas. Y bueno amigos, les quería comentarles de algo y se trata de VEGEOLED TWIST. Y obviamente me referían a algo bastante curioso. Y si, estoy hablando de la acelerad... perdón, que decir... Ay no... Bueno ya, de nuevo. Simplemente yo les quería comentarles sobre algo de VEGEOLED TWIST que es algo curioso. Y estoy hablando de la aceleración 3D. Así es. Y bueno amigos, obviamente la aceleración 3D en VEGEOLED TWIST, Obviamente solo se puede usarse en computadoras, obviamente algo antiguas. O bueno, algo así. Digo esto porque si hacen esto en una computadora muy avanzada, es posible que pase esto y yo les diré que pasa. Les explico. Simplemente al activar la aceleración 3D de VEGEOLED TWIST. En una computadora algo avanzada, simplemente nos saldrá un aviso que nos dirá de que si activamos esta función, es posible de que el juego sufra algunos problemas. El primero de ellos vendría a ser el rendimiento, ya que el rendimiento obviamente sería muy lento. Y también habría problemas gráficos. Y obviamente todos estos problemas se resolverán al desactivar la aceleración 3D. Pero obviamente también nos dan dos opciones. O uno que dice OK, o dos que dice cancelar. Pero al darle OK nos damos cuenta de algo raro. Se trata de que en el aviso dice que esto puede hacer de que el juego se reinicie. Y al darle OK nos damos cuenta que obviamente al juego al iniciarse no ha cambiado nada. O sea, el juego impide obviamente de que se active la aceleración 3D. Aunque como dije antes, simplemente no se activa porque la computadora es muy avanzada. Aunque la única manera de obviamente usar la aceleración 3D, obviamente es actualizar los drivers de la computadora básicamente. Aunque normalmente no se puede hacerse esto. Pero obviamente, como dije antes, la única manera para usar la aceleración 3D, obviamente es actualizando los drivers del PC. Y aparte amigos, en la computadora avanzada, simplemente VGL Twist se mantiene con los gráficos en 2D. Aunque básicamente está, o perdón, quiero decir, obviamente esta aceleración 2D, obviamente está activada en el VGL Twist. Me refería para las computadoras avanzadas, básicamente. Y básicamente es la única aceleración que puede estar disponible. Ya que como dije antes, no se puede habilitar la aceleración 3D. Por algunos problemas de la tarjeta gráfica de la computadora, básicamente. Pero, si su computadora es algo antigua, pueden activar la aceleración 3D. Aunque depende de la tarjeta gráfica que tengan, básicamente. Y también les quería comentarles de que la aceleración 2D en la versión de Java de VGL Twist ya no está disponible. Quizás ya no esté disponible por algunas limitaciones gráficas de la plataforma Java. O algo así. En cambio, se mantiene la aceleración 3D. Lo digo por el fondo, básicamente. Y aparte, también les quería comentarles de Crash Team Racing Nitrofuelet. Así es. Y si no saben qué es, yo les digo. VGL Wallet, perdón, ¿qué es decir? Crash Team Racing Nitrofuelet, vendría a ser básicamente un remake del Crash Team Racing original. Y básicamente este juego, o bueno, más bien remake, contiene más contenido que el juego original. Y obviamente, Crash Team Racing Nitrofuelet fue lanzado al mercado en el año 2019. Para la consola PlayStation 4, básicamente. Aunque básicamente para este juego se intentó porterarlo para la versión... Bueno, perdón, ¿qué decir? Este ya vendría a ser el tercer error que comento en este video. Muy bien, obviamente se pensaba de que harían un port de este juego para PC. Pero al final no se pudo hacerse eso. Y aparte, amigos, también les quería comentarles de que no sé si aún estoy listo para jugar Crash Team Racing Nitrofuelet. Ya que obviamente para estar listo, simplemente necesito hacer unas cuantas cosas. La primera de ellas se trata de que en el Crash Team Racing original, necesito acabarlo al 101%, con las reliquias de platino. Pero es distinto esta vez, ya que esta vez necesito llegar antes del tiempo de platino en las 18 pistas del juego. Ya que básicamente en el video que hice del Crash Team Racing Modo Aventura 101%, todas las reliquias de platino. Simplemente en ese video conseguí todas las reliquias de platino. Y bueno, de las 18 pistas, solamente hubieron 4 pistas donde no llegué, obviamente, antes del tiempo de platino. Y estas pistas son, Papus Pyramid, Coco Park, Dragon Mines y Engine Labs. Estas fueron las únicas 4 pistas donde no llegué antes del tiempo de platino. Y obviamente, las pistas donde llegué, obviamente, antes del tiempo de platino, fueron 14 pistas. Y estas pistas son, Crash Cove, Roost Tubes, Mystery Capes, Sewer Speedway, Dingo Canyon, Tiger Temple, Blizzard Bluff, Polar Pass, Tiny Arena, Cortex Castle, Hot Air, Skyway, Oxide Station, Slide Coliseum y Turbo Track. En estas 14 pistas, logré llegar antes del tiempo de platino. Y si amigos, van a decirme por qué, obviamente, rompo todas las cajas en una carrera reliquia. Lo hago por una razón, y la razón es simple. Y si ustedes no saben, yo les digo. En una carrera reliquia del Crash Team Racing, simplemente al romper todas las cajas, y obviamente al terminar la carrera, nos rebajan 10 segundos del tiempo total. Haciendo de que nuestro tiempo sea 10 segundos menor. Y aparte de que esto lo hice en las 18 pistas del juego. Y si amigos, me van a decirme por qué utilicé a Engine. La razón por qué utilicé a Engine es que, obviamente, Engine es el personaje más estable de todo el juego. Y bueno, básicamente, Engine es un personaje intermedio. Pero, sin dudas, obviamente, el personaje es bastante rápido. Y aparte, también me van a decirme cuál fue la primera aparición de Engine. O sea, me van a decirme en qué juego apareció primero. Bastante fácil, sinceramente. La respuesta es Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Digo esto porque en este juego, obviamente, Engine hizo su primera aparición. Y aparte, amigos, me van a decirme cuántas pistas hay en el Crash Team Racing Nitro Fuelet. La respuesta es 40. Hay aproximadamente 40 pistas en el Crash Team Racing Nitro Fuelet. Y yo les diré qué pistas son. A ver, básicamente, tenemos las 18 pistas del Crash Team Racing. También tenemos las 13 pistas del Crash Nitro Kart. Y como es obvio, también tenemos 9 pistas exclusivas. Y, básicamente, estas pistas las obtendremos, o bueno, ya las obtendremos después de los Grand Prix. Aunque, obviamente, esto fue desde el 2019 hasta el 2020. Ya que en 2020 simplemente ya no hicieron más Grand Prix. Desconozco el motivo por qué. Y si, amigos, me van a decirme por qué tengo la música desactivada del juego. La respuesta es, obviamente, para que mi voz se escuche mejor, básicamente. Y si, amigos, obviamente, he roto el récord. Me refería a que, obviamente, he roto el récord en VG Bullet Twist. Se trata, básicamente, de un récord de llegar al nivel más alto en un tiempo bastante reducido. Digo esto porque el día lunes 3 de octubre, simplemente yo decidí, o bueno, no. Simplemente yo rompí el récord en VG Bullet Twist. Y esto equivale a que, obviamente, llegué al nivel 27 en tan solo 30 minutos. Y, obviamente, la puntuación que logré alcanzar fue 2.5 millones de puntos. O sea, sinceramente, es una cantidad bastante enorme de puntos conseguidas en ese tiempo tan reducido. Pero, vamos, obviamente fue el gameplay más rápido que he hecho hasta el momento. Y si, amigos, me van a decirme cuál es la peor versión de Plantas Contra Zombies. Y si, hay dos versiones y yo les diré cuáles son. La primera de la peor versión de Plantas Contra Zombies es, sin dudas, la edición para Java. Y yo les diré por qué. Como sabrán, esta edición se lanzó en el año 2011, si no me equivoco. Digo que es la peor versión, por lo que diré a continuación. Para empezar, obviamente, las plantas, demasiadas de todas las plantas, simplemente fueron quitadas de esta versión. Quizás fueron quitadas por algunas limitaciones gráficas de la plataforma Nokia. Otra cosa mala se debe a que quitaron los modos minijuego, supervivencia y puzles. O sea, quitaron estos tres modos de juego. Y el único modo de juego que sobrevivió fue el modo aventura. O sea, nada más tenemos un modo de juego, básicamente. Y obviamente, al tener un solo modo de juego, significa que solamente podremos jugar ese. O sea, no podemos jugar ningún otro modo. O sea, es aburrido. Otra cosa mala es que al terminar el modo aventura, simplemente nos dan el trofeo del girasol de plata. Aunque eso no es lo malo. Lo malo es lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es que al iniciar una nueva partida, nos damos cuenta de que el juego se ha reiniciado desde cero. Digo desde cero, porque simplemente no podemos seleccionar las plantas que desbloqueamos alrededor de la aventura. O sea, la verdad, eso está bastante mal. Lo cual quiere decir de que no importa lo que hagamos, simplemente al acabar el modo aventura, siempre se reiniciará la partida desde cero. Siempre. Y básicamente, esta edición de plantas contra zombies fue un completo fracaso en ventas. O sea, básicamente, todas las limitaciones del juego hicieron básicamente de que fracasara. Esa es la única excepción, ya que la dificultad de esta versión simplemente ha bajado demasiado. Ha bajado aproximadamente un 60% de la dificultad total y yo les diré por qué. La primera vendría a ser a que en la zona 4, que es la niebla, simplemente no está la niebla. La razón por qué no está la niebla se debe básicamente por una limitación gráfica de la plataforma en Nokia. Y al no haber niebla, es más fácil acabar los niveles de esta zona. Otra cosa por qué también bajó bastante la dificultad. Se debe que en el nivel 10 de la niebla no hay tormenta. Y básicamente hablo tormenta porque en el nivel 10 de la zona 4, en el juego normal, simplemente se va desapareciendo y apareciendo la luz. Lo cual quiere decir que es un nivel bastante difícil, porque no podremos ver bien, ya que aparecerá la luz y se desaparecerá. Pero básicamente este efecto simplemente fue descartado en la versión para Java. De seguro fue por una limitación gráfica de la plataforma. Y aparte, otra cosa mala vendría a ser a que el Zomienstein también le han bajado bastante su dureza. Ya que básicamente podemos derrotar al Zomienstein sin muchos problemas que digamos. O sea, prácticamente el Zomienstein ha bajado su dureza aproximadamente a un 70%. Otra cosa mala vendría a ser a que en el nivel final, el nivel 10 del tejado, simplemente no lo vemos en su versión de noche, sino está en su versión de día. Pero obviamente esto no tiene ningún sentido. Otra cosa porque también bajó la dificultad. Se debe obviamente a que la planta marceta, o Zeta Acuática, o como ustedes le quieran llamarle, simplemente tiene una recarga más rápida. En cambio, en el juego original, simplemente la carga de esta planta era un poco más lenta. Y si tengo la vibración activada. No. 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 Y luego de haber dicho todo esto, pasamos ya a la segunda edición malísima de Plantas Contra Zombies. La respuesta es Nintendo DSiWare. Esta vendría a ser la segunda edición que es bastante malísima del Plantas Contra Zombies. Y si amigos, la edición de Nintendo de Plantas Contra Zombies sin duda es la mejor. Ya que obviamente contiene minijuegos exclusivos. Pero eso no es lo malo. Lo malo vendría a ser su juego hermano, que es obviamente del Nintendo DSiWare. Digo de que obviamente su segunda edición vendría a ser una mierda. Digo mierda porque simplemente en esta edición, la edición DSiWare, eliminaron básicamente los modos puzle y supervivencia. Quedando nada más los modos de juego, aventura y minijuegos. O sea, fueron los únicos dos modos de juego que quedaron. La única cosa exclusiva de esta edición vendría a ser el minijuego llamado Zombie Trap. Donde tenemos que atrapar unos zombies con la ayuda de una reja. Y básicamente tenemos que atraer a los zombies con unos cerebros. Y básicamente cuando los zombies ya estén en una reja. O bueno, en la reja básicamente unos pájaros van a venir y atacarán a los zombies. Haciendo de que los mate. Pero vamos, es la única cosa exclusiva de la edición DSiWare. Ya que el resto solo es historia. Y aparte amigos, también les quería comentarles cómo cavar plantas contra zombies al 100%. A ver, existen dos tipos de trofeo. El primero es el trofeo del girasol de plata. Y el segundo es el trofeo del girasol de oro. Y obviamente yo les diré cómo obtener los dos trofeos. Bueno, para obtener el trofeo del girasol de plata debemos acabar el modo aventura. Y para obtener el trofeo del girasol de oro debemos hacer los siguientes pasos. Ya luego de acabar el modo aventura, simplemente con el cursor debemos obviamente tocar el trofeo del girasol de plata. Y ahí nos va a decir qué cosa tenemos que hacer para obtener el trofeo del girasol dorado. Y obviamente para obtenerlo debemos hacer los siguientes pasos. Para obtener el trofeo del girasol dorado, simplemente debemos completar obviamente todos los minijuegos. Me refería, conseguir los 20 trofeos de los minijuegos, los 18 trofeos de los puzles y los 10 trofeos de la supervivencia. Luego de hacer todo esto, conseguiremos el trofeo del girasol dorado. Y después de conseguirlo, significa que acabamos el juego al 100%. Gracias. 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 Básicamente. Gracias. 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 Nivel 19. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos ya al nivel número 20 ¡Gracias! Ya la freguí No puede ser Bueno amigos, ¿ustedes creen que me salve o no? Porque tengo las expectativas muy bajas No sé qué va a pasar, pero vamos allá No puede ser Sí, perdí ¡No mames! Y sí amigos, hasta aquí llegamos, nivel 20 como el primer capítulo Estoy en último lugar Bueno amigos, esto es todo por hoy Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta luego!